Música La luna de John en la soledad Se esconde en su sol Y que tú dices a corazón viviendo Que es tu lado Tienes que contender Que no puse tus miedos Todos están cargados Y que no podré Y dármelo Para hacer menos palabras Y que no puse nada Y que no puse las cosas Y que no puse nada Para hacer menos palabras Y que no puse nada Música 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 No hay gracia Lejos De casa No sé cómo estoy lejos de casa Porque estoy sentado por esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Te voy a cortar mi pantalón Cosas están tan frías como la negra en la revetón Cosas están tan blancas que ya no sé qué hacer ¡Tú escríqueme! Esta otra noche te esperé mejor la lluvia ¡Suéltalo! ¡Vamos! 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 Buenas noches y odio de lo que yo ¡Ah! ¡Sin cierto! Recuerdo que venía solo sobre la misa casura que siempre Obstruyendo la mente entre las 24-7 Cuentando angustia de la mano porque hay con carnes en su mano Contando a otra pero no se sabe si hay una onda de una boca de otro lado Y por qué no se va a pasar en esta ruta en esta ruta entre las 24-7 y en esta ruta como tenemos las 24-7 y en esta ruta de una recarga en esta ruta de una recarga canción ¡Gracias! ¡Gracias! Esperanza Esperanza Solo hazte una palabra Solo hazte una mirada Solo hazte un sonrío No se puede Como el aire se descarga Como no hay un corazón Si hay que ser tu piel Todas las 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!